Esta es la fama en un minuto. Tony Andalón, quien forma parte del conjunto Majestad, realizó polémicas declaraciones ya que dice que Jenny Rivera fue una aventura amorosa para él durante un año y medio, escúchalo aquí, y hasta que el marido de Jenny Rivera lo confrontó porque supuestamente desde que andaban en el hotel ella estaba casada. Pues mira, sí, sí hubo una relación, sí hubo una relación bonita entre Jenny y yo, convivimos bastante, nos contábamos todo, aproximadamente año y medio. ¿Cuál fue la razón por la que se separaron? Porque yo estaba quitándole atención al grupo, entonces me estaba enfocando más que nada en apoyarla a ella y también porque ya tenía problemas en cierta forma incluso con el marido de Jenny. Como te digo, ella me llamaba en las madrugadas diciéndome que tenía muchos problemas con su esposo y él ya pensaba que también yo y ella teníamos algo. La chiquis, hija de Jenny Rivera, asegura no ser la defensora de Esteban Loaiza. Escúchala. Yo no estaba defendiendo a Esteban, no tengo por qué defenderlo, yo simplemente sé lo que se siente, que se arrastra el hombre de uno por el suelo, yo no sé cómo se sienta él, nadie sabe lo que él siente, yo sé que él amó y ama a mi mamá muchísimo y a mí porque yo vi que tan buen hombre fue con mi mamá, me duele que, pues que no sé, que digan ciertas cosas de él. Yo no vi ni un video, no sé si existe ese video, la verdad no me importa, mi mamá está descansando y no está aquí para defenderse. Me siento mal que quieran cambiar mis palabras simplemente porque siempre me he portado muy bien con ustedes. Se me hace un poquito, no sé, mal porque ya saben la situación de con Esteban y no está bien. Se desata la guerra entre Ninel Conde y Juan Cepeda. Ninel, por su parte, dice que Juan es un donadie y Juan Cepeda asegura que está engordando su cartera desde que ya no anda con Ninel, como diciendo que era muy gastaloncito. Triste es que una persona que no canta, baila, no actúa, no recita, no juega fútbol en ligas internacionales, no es béisbolista, le encanta estar hablando a las cámaras, ¿no? Qué lamentable que, pues, para eso se necesita hacer una carrera o ser artista y, pues, es como de pena ajena, la verdad. Pues eso, que no tengo ningún talento, no creo, pero... Reencontrándonos con la familia y todo, todo muy bien. La cartera cargándose de nuevo. No, 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 yo no soy depresivo, me puse a trabajar, mis hijos me ayudaron mucho a superar todo este tema bien. Yo no puedo hablar de la señora, la señora, mis respetos, y, este, lo que quieran preguntarme a mí, pregúntenme, pero ya de ella, pues, ¿qué puedo decir? No quiero hablar mal de la señora, no tengo tampoco nada bueno que decir. Felicidades a Eugenio y a Alessandra Rosaldo que ya esperan bebé. Ariadne Díaz y José Ron terminan su relación amorosa. Y esta es la nueva novia de Diego Boneta. Marjorie de Sousa dice cómo la intentaron secuestrar en Venezuela y por qué salió de su país. En la primera venía de mi coche y dos señores en una moto me intentaron bajar del carro y no sé qué hice, yo creo que uno en ese momento no sabe cómo va a reaccionar, logré escaparme, cosa que hasta el sol de hoy no sé cómo lo logré. Pero sí, estuvo muy fuerte, nunca agarré el coche, nunca pude manejar ya en la ciudad, por miedo, por pánico. Luego, antes de regresar a los Estados Unidos, también llegó una carta de amenaza de secuestro a mi familia y esa es su sobra de vivir, de decir, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Puedo salir? ¿No puedo salir? ¿Conocen a mis papás? ¿No conocen a mi hermano? Es horrible, así. Yo digo que vivir con miedo no es vivir. Y yo creo que estamos viviendo con miedo. Yo creo que tienen que hacer un desarme en Venezuela, tienen que quitar las armas, todo el mundo porta armas. Eso es niños de 15 años. Creo que los delincuentes que acabaron con la vida de mi compañera Mónica eran menores de edad, entonces tampoco hay leyes para los menores de edad. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.